Yo no soy de estos pares Soy de arbolito, lugar de mis amores Pueblo chiquito, es un pueblo chiquito Como les digo, que aunque se encuentre lejos Nunca lo olvido A la huella, a la huella, camino largo Estar lejos del pago, es muy amargo A la huella, a la huella, corto el camino Cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo Cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo El que quiera distancia puede ir andando Y el que quiera querencias, peguese al pago Cuando estaba en mis lares, andar quería Y ahora por volverme, ¿qué no daría? A la huella, a la huella, dense las manos Y den tren despacito, como jugando A la huella, a la huella, dense los dedos Y den tren como guapos al entreveros Y den tren como guapos al entreveros Y den tren como guapos al entreveros Gracias por ver el video.